Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, ya con quien estoy, con las menuditas Que ya sabéis que tenéis que suscribiros a nuestro canal secundario Porque yo también salgo, salimos los cuatro juntitos En esta cama estuvimos muy guapos Si, verdad, me veo como hot Me veo hot Lo que os traigo hoy es muy fuerte porque es un test de inteligencia Es como un programa de televisión, como el 50x15, pero así decirlo ¿Quién quiere ser millonario? Que sea de Disney, por favor Son de cultura general, en plan rollo de España Pues esto es cultura de España Y esto es cultura international Y no solo eso, porque se me ha ocurrido que aquí apostamos Porque siempre que dicen que gane, tío, ya verás 20 euros o 10 euros cada uno 20 a lo menos O sea que el que gana se lleva 60 euros ¿Tienes aquí el efectivo o no? Yo tengo un efectivo No, ni efectivo ni tarjeta, no tengo un turismo Y como hace poco, yo lo quiero ya Es como eso de ingresar en el banco y que tarde Chiqui, pues es como eso que yo tengo una aplicación Que en el momento te lo pones Esa sí, que es azulita Es una aplicación que puedes pasar el dinero entre amigos Y se pasa al momento O sea que después todos os la descargáis y lo pasamos Empezamos ya con la primera pregunta Aquí tenemos las respuestas A, B, C o D Y me temo que yo no voy a saber ninguna respuesta Pero bueno ¿Para afuera? Yo lo estudiaba todo el instituto y el bachillerato y después ya Igual Ya me estudié pero ya cuando se inventó ni lo negro Hace años cuando yo he estudiado Si tú lo has estudiado Yo tengo estudio que tú, tú tienes la vida de la calle Pues empezamos ya con la primera pregunta ¿Cuál es el gentilicio de Guarroman? Pueblo de Jaén ¿Eso existe? Es Guarroman Si, 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 si Guarromanianos, Guarromanenses, Guarromancos, Guarros Ojalá ponla la B pero no va a ser, ¿no? Repite su P No me suena ninguna La C, la B La B Y la respuesta es... ¡Hala! Pues yo pensaba que iba a ser Guarros Yo era lo de Guarabenses, Guarabenses o como se llame Pero si no sabes ni cómo es Eh, no la cagues Si ya no sabes ni cómo es O sea, ayuda a ese pueblo A los Guarobalenses Ese pueblo existe, de verdad Y pepino y tomate existe y cebolla Es el pueblo de Toledo ¿Cuál es el río más largo de España? Eso no sé seguro El tajo lo pasa por Toledo Es fácil Ebro, Duero, Tajo, Guadalquivir Yo creo que lo sé A mí me pecan todos El tajo no es porque pasa por Toledo y no es grande No, tú también has El Ebro Guadalquivir está como más para el sur, ¿no? Este también pasa por mi pueblo El Chuker Un beso Guadalquivir ¿Qué pasa por mi pueblo? ¿Qué? ¿Cómo iba a decir? Ya ese tajo pasa por Toledo ¿Y qué? Iba a decir tajo Y este dice Con lo que pasa por Toledo yo he dicho Por lo cambio ¿A qué famosa cantante española se le conoce como la más grande? ¿Hombre? Isabel Pantoja Mónica Naranjo Por supuesto Lucío Jurado Conchita Ya lo tengo ¿Conchita Burst? ¿La madre de qué? España Es la niña de la Conte La fe ¿Ven este? No lo entiendo de nada Isabel Pantoja Isabel Pantoja de Puerto Rico Esta es la más grande Bien Chicos ¿Cómo no sabes quién es? Porque yo estoy viendo en Estados Unidos, chicos ¿Qué? Sí Escúchame ¿Cómo sabes que es la Rocio Jurado, tío? Ganar a las flores pero luego ella ¿Cuántas ediciones de Gran Hermano sin contar GHB se han emitido en España? 17, 16, 18, 15 Ya Ya, ya, ya Es muy triste que sepamos este y no sepamos el resto Es una señal Que Pablo, tío, nos habla todo el día Gran Hermano Si es tu cumpleaños y te dice Parabéns, ¿en qué idioma te estás felicitando? Nooo Italiano, portugués, francés, rumano Parabéns Yo ya lo tengo Parabéns Yo no lo sé, a mí como que me suena La B La D Me lié con... Suena rumano Parabéns 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 ¿Cuál es la calle más larga de Madrid? Creo que sí lo sé Fuencarral, Alcalá, Bravo Murillo, Gran Vía Voy a repetir el orden, supe No conozco ninguna Vale, va Alcalá ¿Y eso Fuencarral? Gran Vía, no, Gran Vía Gran Vía, Durán Desde Cibeles hasta el Rey León A la mierda Yo me monté en un taxi en Calle Alcalá Y media hora después seguí en la Calle Alcalá Es que me ha dado la respuesta Toma ¿Qué? Me asaparon a nadie Estoy guapa, estamos fallando las mismas carinas Te calla la boca ¿Cuál es la unidad mínima de materia? ¿Y qué es una materia? Esto lo sé yo que he estudiado física hermiga Átomo Célula Molecula Sustancia Todo es pequeñísimo La picha de Eric Yo creo que ya lo sé Yo soy entre dos, no lo sé Yo soy entre las cuatro La C La A Molecula hace una cosita, sí El átomo creo que sumas ¿Y la C qué era? Moleculas Moleculas No lo sabes, tú lo has puesto por... No, no, en serio, de verdad Toma Si ¿En serio? ¿Quién es corta luego la inteligencia? Tú yo a mía Pues tabuleo Que soy una quiniela Lo importante es aceptar No Tanto salen de veterinaria para nada Que pringo ¿En qué país se hizo por primera vez el programa La Voz? Estados Unidos Reino Unido España Holanda España va a ser España va a ser Yo fíjate que a mi Holanda me da como que... Está ahí metida por la cara y tiene pinta de ser No sé ¿Cuándo salió llevar la voz aquí en España? No me escribáis que estoy grabando Claro A ver Cada uno una Pablo, eres un poco monguer la verdad para esas cosas Es que lo confundió... Es que lo confundió... Que lo confundió con chubia de estrellas Ja 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 Pues a España Ya veréis ¡Cabrón! Chica que me suena mal que era la banda está ahí metida por la cara No acierta Rocío jurado y acierta esto Se llama The Voice of Holland Hola Los chicos de Holanda ¿De qué país es la capital? Bangu Cojonudo De la oreja China, Corea del Norte, Tailandia, Vietnam Ojo de puta Ay Yo soy Bangu, soy un ojo de la cantante Ja 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 ¿Qué recordarán? Los chinos no saben decir Bangu La D Río se guarda a ver las que hace Albert Eh, te voy a dar una ósea mentira raro miras en la cámara grabado A ver Si tú eres mi hombre Eso no es cultura española ¿Cómo se llama al actual rey de España? Felipe IV Felipe VI Felipe I Felipe VII Ja 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 Quiñelita rica Vamos allá Un número Yo sé su nombre pero no es un número Hay más nombres ¿Y qué Felipe es? Felipe VI no porque es como Camilo VI Felipe I no porque han habido varios ¿Pero cuál puede ser? Bueno, uno, dos y tres ¡Que no, que yo no lo he pensado! Sí Pero primero no porque no es el primero Ves? Por que ya lo dicho yo Tienes puesta esa cabrón Venga quien es la quien ganará Sería que haber dicho Leticia Como Camilo es esto Ha puesto primero Yo yo creo que bueno no ¡Venga, Leticia primero! cuando alguien se dice que tiene gases que problemas de salud padecen aerofobia aerofobia aerofagia aerofondria aerofilia pedofilia venga ya lo se puede estudiar el cuerpo humano lo estudias cada noche guapa la ve la ve la ve he ganado chicos cuando estamos apostando dinero ha ganado a mi me da igual soy el mas culto de los 4 bueno chicos pues nada tenemos que apokinar aqui descargatela wow ya la tienes que rapido eres no como ya he dicho antes vers o verse es una aplicación que te ayuda a compartir gastos con tus amigos y familiares de forma fácil sencilla y sobre todo y muy importante sin comisiones de forma 100% segura lo mejor es que el enviar o el solicitar dinero es instantáneo o sea super rápido rafa ahora que ha ganado el concurso yo desde mi móvil pongo enviarle 20 euros y le llega al segundo o sea hiper rápido y lo mejor es que la aplicación es gratuita bueno chicos hasta aqui el video de hoy rafa ha ganado 60 pavos nos despedimos hasta la semana que viene espero que os haya gustado aquí abajo en la caja de descripción os dejaré el enlace de la aplicación para que os la descarguéis seguidnos por nuestras redes sociales seguir a las menuditas también y nos vemos la semana que viene con un video más